El mismo día que Donald Trump es nominado candidato presidencial republicano recibe una buena noticia en el Frente Legal. Y es que la jueza Eileen Cannon desestimó el juicio que se le seguía a Trump en Florida por presunta manipulación ilegal de documentos secretos federales. El fiscal especial Jack Smith ya anunció que va a apelar la decisión. Ahora, la desestimación del caso se aparta de la conclusión uniforme de todos los tribunales anteriores que han considerado la cuestión de que el fiscal general está autorizado por ley a nombrar a un fiscal especial. El Departamento de Justicia ha autorizado al fiscal especial a apelar la orden del tribunal. Eso dice la declaración de Jack Smith. Vamos a conversar sobre este tema para entender un poco más qué es lo que está pasando aquí. Y para ello hemos invitado al abogado constitucional Rafael Peñalver. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Línea de Fuego. Buenas noches. Un caso interesante y la decisión, en mi opinión, no podía haberse otorgado en un día menos apropiado para hacerla. El día en que se abre la convención republicana. De verdad que para aquellas personas que están viendo la integridad de la jurisprudencia norteamericana, la integridad de las cortes, el hecho de que este caso se haya desestimado en la forma en que se hizo yendo en contra de toda la jurisprudencia, en contra de todos los jueces que habían estudiado este mismo tema anteriormente y que se haga el día de la convención republicana, me parece poco favorable para lo que es la integridad de las cortes. Que ya de por sí se ha puesto en tela de juicio en varias ocasiones. Pero abogado, explíquenos en palabras simples cuál es el argumento de esta jueza que fue, hay que decirlo, nombrada por Donald Trump para desestimar este juicio. La constitución dice que todos los oficiales de mayor categoría tienen que ser nominados por el presidente y aprobados por el Congreso. Por lo tanto, todos los fiscales generales, los fiscales normales de las cortes federales, son nominados por el presidente y aprobados por el Congreso. Sin embargo, se pasó después de la era de Nixon lo que es la figura del fiscal independiente, fiscal especial posteriormente. Y esos fiscales son nombrados por el fiscal general, pero no van al Congreso para ser confirmados. Y lo que la juez Cannon tiene un punto en esto, dice, Si vamos a tener el poder de los fiscales normales, que tienen el mismo poder que se le ha dado a Jack Smith como fiscal especial, pues si Jack Smith va a tener el mismo poder o más de los fiscales normales que tienen que ser aprobados por el Congreso, pues también él debería haber sido aprobado por el Congreso. Pero eso le quitaría la independencia, que es lo que precisamente se trata de buscar que el presidente no tenga influencia sobre el fiscal que se nombra. Todo es muy interesante y una cosa que quisiera resaltar es que esta decisión se anuncia días después de que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dijera que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith había sido inconstitucional. ¿Cómo ve usted estos comentarios? ¿Por qué Thomas habla de este tema cuando no estaba en disputa el caso de inmunidad presidencial de Trump? Exactamente, un tema gratuito porque no estaba en disputa y por un magistrado que, en mi opinión, no debería ni tocar este caso, porque su señora fue una de las que organizó el asalto al Capitolio y participó en aquella demostración personalmente, enviándoles e-mails y mensajes privados al jefe de la oficina Oval de Trump. Así que una persona tan involucrada, que su señora estuviera tan involucrada en este asunto, ni siquiera debería acercarse al caso, en mi opinión, para mantener la integridad de la Corte Suprema. No solamente no lo hace, sino que gratuitamente le manda las instrucciones a la juez Cannon de cómo aplicar su punto de vista para sacar a Jack Smith y desestimar el caso completo de Donald Trump con los documentos de Marolago. Interesante, abogado Peñalver, muchísimas gracias por aclararnos esta decisión que llega el día de hoy. Buenas noches para usted. Muchas gracias, pero se va a apelar, se va a apelar la decisión. Si ya Jack Smith dijo que ellos van a apelar, eso por supuesto tomará muchísimo tiempo y será después de las elecciones, ¿no? Me imagino que veremos un seguimiento, ¿correcto? Si gara a Trump la presidencia, todo esto desaparecería, porque él nombraría a un fiscal general que desestimaría todos los casos pendientes federales en contra de él. Perfecto, perfecto, perfecto. Abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para usted. Queremos continuar este tema con nuestros panelistas, porque incluso si el Departamento de Justicia, como decía el abogado, apela a la decisión y gana, prácticamente será imposible que este juicio inicie. Pero yo creo que aquí, Heidi y Franklin, como decía el abogado, se cuestiona mucho la independencia de la jurisprudencia en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Para empezar, me encanta la explicación del abogado Peñalver, porque siempre lo hace de una manera que no creo que haya una persona que no lo entienda. Y es que esta Corte, la Corte Suprema, empecemos por ahí, porque Clarence Thomas, un juez de la Corte Suprema, en la decisión en cuanto le dan la inmunidad a Donald Trump para cometer crímenes, para salvarlo de los casos en su contra, él escribe una opinión en la cual le está dando literalmente instrucciones a la jueza, a Eileen Cannon, que fue nominada por Trump, para que ella tome esto de que supuestamente el fiscal especial, que ha sido utilizado durante generaciones, que ha sido utilizado en el caso de Watergate, en el caso de Mueller, la investigación de la interferencia rusa, e incluso en el caso de Hunter Biden, él básicamente le da instrucciones para que ella desestime el caso de los documentos clasificados, uno de los más fuertes, en contra de Donald Trump, en base a que este fiscal especial debe ser confirmado, nominado por el presidente y confirmado por el Senado. Esto es literalmente acabar con los precedentes, pero ¿qué se puede esperar de una Corte Suprema que ha acabado con el precedente del aborto, con precedentes importantes que llevan décadas en esta nación, y que ellos para favorecer a Donald Trump simplemente los han deshecho? Muy decepcionada de lo que se está sucediendo en este país. A ver, Franklin, tu punto de vista. Sí, hay una teoría legal que está siendo aplicada por Cannon, que básicamente hay algo que se llama, y lo explicaba Peñalver, que es la cláusula del nombramiento. Y muy bien, como lo explicaba el abogado, establece que si para un fiscal ser nombrado en los Estados Unidos tiene que ser confirmado por el Congreso, específicamente por el Senado. Sucede esto de los fiscales especiales, que está bien el precedente legal, que ha durado incluso décadas y ha sido confirmado por cortes, que el fiscal general tiene el poder de hacerlo sin necesidad de ser confirmado por el Senado. Algo que ha generado un gran debate legal por mucho tiempo y que incluso también ha ocasionado la opinión de Clarence Thomas. Yo, personalmente, encuentro opiniones más que válidas como las que está estableciendo y preocupaciones más que válidas como las que está ejerciendo Heidi, así como también respeto la opinión de Clarence Thomas, que me parece muy válida. Ahora, paremos por un momento. Durante dos años nos han dicho que cuestionar a un juez está mal, que cuestionar el sistema de justicia es terrible y antiamericano. ¿Cómo se te ocurre creer que un abogado que dona la campaña de Joe Biden no puede ser lo suficientemente justo con Donald J. Trump? ¿Cómo se te ocurre que una fiscal de un distrito súper demócrata va en contra de los negocios de Donald Trump? ¿Cómo se te ocurre cuestionar eso? ¿Qué poco americano eres? Y hoy los demócratas están cuestionando cómo han de tener el derecho esta decisión de Cannon. Así que lo que más necesitamos es esto, conversación, debate, Jack Smith apelará al caso y habrá una decisión que incluso pudiese llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¡Excelente! Pero te estás convirtiendo, Heidi, en lo que tanto prometiste destruir y en lo que has criticado durante los dos años. Pero esto realmente es lo que verdaderamente hace del sistema americano algo funcional. Y que el caso en sí de Donald Trump esté tardando no es porque lo beneficie políticamente necesariamente, es porque así funciona el sistema de justicia estadounidense. Y Hamilton muy bien lo explicaba también, en donde está el derecho a apelar, incluso los jueces cometerán errores en el camino, se irá a la Corte Suprema de Justicia en algún momento. Sí, sí, se debe llegar. Eso es lo que hace este sistema tan funcional. Lo que hace son falsas equivalencias. Incluso esta jueza cuando recibe inicialmente, antes de que se le asigne este caso, ella detiene la investigación del FBI en contra de Donald Trump para poner a un máster para que revise los documentos que Donald Trump decía que le pertenecían a él, interfiriendo. E incluso esto llega a la Corte de Apelaciones, donde hay dos jueces de Donald Trump y dicen que ella se sobrepasó su autoridad para beneficiar a Donald Trump, porque ella no lo ve como un ciudadano normal. Ya de por sí, esta jueza ha estado incluso involucrada en mociones que cualquier otro juez ni siquiera hubiera escuchado. Esto fue una táctica para retrasar el juicio en contra de Donald Trump y esta desestimación es precisamente para que no llegue antes de las elecciones. Donald Trump es un hombre que ha destapado muchos trapos sucios del país. ¿Ustedes entienden que esto es uno más que está destapando con el sistema judicial? ¿Que hay un problema y lo está mostrando? La corrupción de la gente que lo apoya. Creo que, fíjate la exclusividad que tiene Hidi para criticar una sola cosa. Cuando en realidad es, sí, las imperfecciones de un sistema que no es perfecto, pero que yo creo que funciona a largo plazo.